participaste de de una serie de de encuentros con la prensa, de reuniones, que está teniendo el director técnico nacional, Eduardo Berizo, hoy día va a tener la oportunidad, vas a también, de participar de esta cita, y nos gustaría saber cómo se dio ese diálogo, qué cosas se conversaron, qué impresión te dio de un acercamiento que que ha sido inédito, porque no no ha habido mucho vínculo de la prensa con con Berizo desde que llegó. Así es, voy a tratar de de recordar todo lo que hablamos porque fue una charla de dos horas en donde estuvimos reunidos con ellos gracias a una iniciativa del círculo de periodistas deportivos junto a la gerencia de comunicaciones de la ANFP, donde vi muy humano a a Berizo, no lo vi vendiendo humo, lo vi bastante claro de lo que está sucediendo de la realidad del fútbol chileno, que obviamente él dice no seamos muy crueles con con nuestro producto, pero el mismo también se ha dado cuenta que hay una falta de de organización dentro del del fútbol chileno, no solamente la selección, dice como la estructura base para poder llegar a tener mejores jugadores de del fútbol en el fútbol nacional, por ejemplo, dice que falta eh una categoría de fútbol juvenil, que él no entiende cómo la sub diecisiete después compite contra sub veintiuno en el fútbol joven, o sea, jugadores que son sub diecisiete, ahí falta algo intermedio, dice que que el sub diecisiete termina jugando como el fútbol joven, es entre los veintiuno y los diecisiete años, hay una diferencia muy grande de de chicos y que obviamente eso perjudica de repente el crecimiento de ellos, que se necesita ahí una horneada más entre medio de de esto, para que esto pueda ir funcionando, también dice que falta más competencia interna en las canchas de Quilín, que él necesita ir viendo más jugadores, que siente que de repente la Copa Chile, claro, es bonita la iniciativa como para que juegue todo el mundo, pero para el alto nivel competitivo, le gustaría que hubiese una cosa más más competitiva en Quilín, sobre la selección chilena, indica que, bueno, para él Gary Medel no va a ser central, va a ser volante de contención para poder seguir teniéndolo en esa función. Buena definición de esa. Sí, 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 que que además ya lo hemos visto, que es una especie de lo que hacía Marcelo Díaz en su momento, que era meterse entre los centrales, o sea, que pueda llevar a ser línea de cinco, pero que siempre sea línea de cuatro, y ahí es donde él no comía vidrio, decía, a ver, si vamos a jugar con Bolivia de local, yo voy a tener a Guillermo Soto, voy a hacer un dos que pase, pero si vamos a jugar contra Brasil de visita, yo creo que Matías Catalán es una es una buena alternativa para que sea justamente un lateral más defensivo. Que como central está de figura en Argentina. Claro, por eso, o sea, de hecho le he contado una anécdota que Gary Medel le llamó mucho la atención en el entrenamiento, que las primeras prácticas va y pega un par de hachazos catalán, y Medel le dice, ¿dónde sacaste a este? O sea, jugadores así necesitamos en en el fútbol chileno que sean fieros, que vayan con todo, y dice, bueno, juega en Argentina, bueno, que que vuelve que se vayan sumando estos jugadores. Sobre Medel, o sea, perdón, sobre Vidal, dijo que ya entiende que no tiene el ir y vuelta y pisar las dos áreas. Entonces, ¿qué quiere hacer con Medel? Bueno, encontrar un nuevo, o sea, me va con Medel, con Vidal. Con Vidal. Encontrar un nuevo Vidal, que para él es Víctor Felipe Méndez, que lo tiene muy bien considerado, pero Vidal no lo quiere sacar del equipo, menos ahora que comienza la eliminatoria en tres, cuatro veces más. Dice, no sé si va a llegar al Mundial, pero a Vidal yo lo quiero más adelantado de Víctor Felipe Méndez, o de Marcelino Núñez, o de Pulgar, y que él llegue mucho al área rival porque tiene gol, tiene cabezazo, así que también una posición que lo libere un poco de la marca Arturo Vidal es lo que pretende para la selección chilena, y su idea de fútbol que sea de posición de balón. Él quiere tener mucho la pelota, vamos a ver si logra conseguir eso, porque cree que esa es la idea, que esta selección chilena va a tener mejores resultados, aunque entiende que va a ser muy compleja la eliminatoria. Sí, sí, la expectativa tuya basa de, uy, vaya lo mismo, ¿Cierto? Ya ya. Bueno, sí. Está bueno en la síntesis que me hizo Felipe. Ah, ha sido pendiente averiguar. Aránguiz, pregúntale por Aránguiz, por favor, dónde lo ve, qué va a pasar ahí, por ejemplo. No, yo creo que interesante, yo creo que es muy bueno que se haga esto, era una era una casi una necesidad, creo que el vínculo con el del seleccionador nacional con la prensa tiene que estar con los medios en general, hablar de fútbol, normalizarlo, no somos enemigos, estamos todos en el mismo barco y si a la selección le va bien, le va bien el medio en general, entonces creo que es muy bueno que se haga, mañana seguramente o o el próximo programa estaré también comentando a ver si hay algo que que sea diferente a lo que mencionó Felipe, pero me gustó mucho los los puntos que que tocó. Y una última que 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 creo que es importante que él también hace una comparación del joven actual con los que eran jóvenes en su época o que fueron después surgiendo, donde encuentra que físicamente están impecables, que pesan la comida, que comen los ciento cincuenta gramos de pollo, que son fitness, pero que el problema es psicológico. Claro. Y que hay gente que no no quieren comerse el mundo, que no sé, te llega un pan corazón y eres desconvocado de la selección, en vez de andar pidiendo, no, yo sigo y juego medio cojo, pero yo en la selección voy a estar, voy a estar, voy a estar, que le tienen mucho miedo a a las redes sociales, a la prensa, a qué dirán de ellos. Entonces como que les cuesta soltarse y les cuesta decir, ¿qué me importa? O sea, la personalidad que realmente mostró Medel, Vidal, en su inicio, eso no existe muchas veces en los jóvenes actuales y ahí también hay un punto importante a trabajar en el fútbol chileno. Lo dijo, lo dijo Caputo hace dos días en TCT con nosotros, dijo que en el fondo faltaban jugadores con carácter y temperamento, que no estaban saliendo jugadores con esa, con esos valores tan importantes para un futbolista profesional. Es verdad, es cierto y creo que se nota, sobre todo cuando ya tenemos varias experiencias sudamericanos fracasadas. Muchachos, son las siete con treinta y cuatro.